Gas Natural es uno de los valores del IBEX 35 a tener muy en cuenta en las próximas sesiones. La compañía viene consolidando niveles tras conseguir a finales del pasado mes de diciembre superar la resistencia de los 18 euros. Desde entonces el valor se ha movido por encima de este nivel de precios realizando una consolidación lateral que creemos que acabará por definirse al alza. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 18,73 euros. La superación de estos precios nos haría pensar en un ataque inminente a los máximos anuales alcanzados el pasado mes de enero en los 19,28 euros. Ni qué decir tiene que la ruptura de este nivel nos haría posicionarnos en el valor dando un primer objetivo de subida en los 21 euros. El stop loss lo podríamos situar en los mínimos de lo que llevamos de 2014, es decir, los 17,83 euros. Los 17,80 euros. Los 17,70 euros. Gracias por ver el video.